Estoy enamorado Desde que yo te conocí Cuando toqué tus manos Sabía que era para mí Tal como eres, te soñé Pero jamás yo imaginé Que para siempre tú estarás Allí y tu forma de ser Me lleno de placer Y por eso soy feliz Te amaré Por toda la vida estaré Por siempre rendido a tus pies Y aunque me muera Te amaré, te amaré Y el tiempo a poder demostrar Que puedes en mí tu confiar Yo te amaré Ya verá Que bien la pasaremos De la mano por el mundo Tú y yo Amando viviremos Las luces nuevas del amor Tal como eres, te soñé Mi vida Pero jamás yo imaginé Que para siempre tú estarás Aquí Y tu forma de ser Y tu forma de ser Me llenó de placer Y aunque me muera Y aunque me muera Te amaré Te amaré Y el tiempo a poder demostrar Que puedes en mí tu confiar Yo te amaré Y el tiempo a poder demostrar Y el tiempo a poder demostrar Yo te amaré Y el tiempo a poder demostrar Yo te amaré Amén.